Son una invitación al paramilitarismo, duro choque entre Petro y la Poli por brigadas de ganaderos. El presidente cuestionó en sus redes sociales a la Federación Colombiana de Ganaderos Fedegán por insistir en las brigadas de ganaderos para protegerse de ataques violentos. El presidente Gustavo Petro se mostró molesto este miércoles con la Federación Colombiana de Ganaderos Fedegán por un comunicado que ese gremio divulgó con el visto bueno de su presidente José Félix Lafauri, quien terminó confrontando al jefe de Estado. El mandatario difundió en X ante Twitter la comunicación en la que Fedegán dejó claro que mantendrá en firme la puesta en marcha de sus brigadas solidarias ganaderas, con las que miembros de ese gremio se reúnen para enfrentar las amenazas a la propiedad privada. Petro no se guardó nada y se despachó contra esa iniciativa de los ganaderos que criticó duramente al punto de asegurar que se trata de una invitación al paramilitaresmo. Afirmación que incómodo a la Fauri. Fedegán debe aclarar si estos comunicados que llegan a sus afiliados provienen en su dirección y más ni menos son una invitación al paramilitaresmo. La reforma agraria implica a un campesinado que hable, se exprese y solicite sus derechos. Cristiano o mandatario.